Aquí arrancó la carrera de Quirito Mérida con el tema del hoyo. ¡Gracias Barranquilla por tanto cariño! Queremos felicitar a toda la gente de Barranquilla porque aquí nació una reina hermosa. Así que se siente el aplauso para Daniela que a pesar de los problemas que ha tenido ha sido unos carnavales bellísimos. Esperamos que los que vienen sean mejor todavía. Que Dios los bendiga y seguimos gozando con una cosita que dice así. ¡Vámonos! ¡Gracias Barranquilla por tanto cariño! ¡Con la palma de la mano! ¡Toy mucho con la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Le di! ¡Que me da la palma! ¡Le estoy dando! ¡Que tú quieres! ¡Que me da la palma! ¡Enamorado, enamorado estoy! ¡Enamorado, enamorado voy! ¡Enamorado de Sinela! ¡Ay, vení choco que me venan! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Estoy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti, nena Ay, bendito, coquete, mera Que vacío, pero que vacío Que vacío, pero que vacío Pero cuanto amor, que yo me goza Vámonos Me enamoro por los ojos Y tú, por los oídos Y tú, por los oídos Mentira, por los bolsillos, por los bolsillos Vámonos, ¿qué dices? Lo que diga Quinito Es lo que va Lo que diga Quinito Es lo que va Si Quinito lo dice, sí Es sí, eso sí Barranquilla dice, no Ay, no, eso no Barranquilla dice, sí Ay, sí, eso sí Pero Quinito dice, no Ay, no, eso no Oye, yo no voy a coger la cámara Igual que Elvin Pero lo voy a poner aquí Porque yo de cámara no sé nada Ok, para que me ponga El pueblo de Barranquilla Desde allá Hasta allá Todo el mundo El que se sienta Ser orgulloso Desde el barranquillero Que levanta la mano derecha Para arriba Para arriba Para arriba la mano Para arriba la mano Y la silla también Y la silla En poca bella hora Y el huequito Y la silla también Y la silla también Y la silla también Agugression Abográ Y la silla también Y la silla and Y la silla con el lago Levanten la silla para arriba, la silla con la silla, la silla para arriba, la silla para arriba, enfoca la silla, la silla, la silla, y la gente de allá atrás, con la mano arriba, arriba la mano. Arriba, lo que diga Quirito, lo que diga Quirito, si Quirito dice sí, Barranquilla dice no, Barranquilla dice sí, pero Quirito dice no. Ay no, pásame la silla, pásame la silla, pásala, ok, señores, ahora me siento, si alguna vez ustedes me han tenido un chiste de cariño, yo quiero que Barranquilla entera me responda, Barranquilla entera me responda, preparado, listo, ay Dios mío, que no me falle, Dios mío. Barranquilla entera, y dice, que no me falle, que no me falle, Barranquilla, a mi misterio, a ver, a mi misterio, ok, la cosa va bien, la cosa va bien, repóndame así Barranquilla, te amo, y dice, hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar, hay un palo, hay un palo, hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar, una rama, una rama incustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar, una chica en bikini, una chica en bikini, una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar, hay un loco, hay un loco chequeando en la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar, hay un loco chequeando en la chica en bikini, una chica en bikini sentada en la orilla del mar, ¡Gracias! 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 ¡A la mano arriba! ¡Vamos! ¡Enrique! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado!